El asesinato del jefe político del grupo terrorista Hamas en Irán, Ismail Anishé, por parte de Israel, terminó de abrir la puerta a una posible extensión de la guerra en Medio Oriente, más allá de los límites de la Franja de Gaza. La rebelión popular en Venezuela, debido al fraude electoral cometido por el dictador Nicolás Maduro, que ya causó casi 20 muertos, cientos de heridos, secuestros, encarcelados y persecución política, podría derivar en una guerra civil en el país latinoamericano. Estas son demostraciones de la volatilidad y la inestabilidad en varias regiones del planeta, que podrían derivar en conflictos bélicos, en los que también podrían intervenir terceros países alineados con las naciones involucradas, entre ellas Estados Unidos, Rusia, China y una serie de países árabes y occidentales. En Venezuela ya se detectó la presencia de militares cubanos y de paramilitares del grupo ruso Wagner, participando de la represión estatal, contra los seguidores de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, los líderes opositores que habrían vencido en las urnas a un Maduro, que desde el domingo 28 de julio no mostró una sola prueba del presunto triunfo chavista. También se denunció que delegados chinos colaboran con el régimen para fraguar las actas de votación. Las maniobras y la presencia de militares y mercenarios extranjeros hacen de Venezuela un polvorín que podría estallar, sobre todo si se fraccionan los cuadros medios del ejército. Países como Estados Unidos siguen de cerca estos hechos y ya se manifestaron en favor del triunfo opositor. Para Estados Unidos, Edmundo González Urrutia ha sido el ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio. El secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que expresa que con base en pruebas abrumadoras, Washington concluye que González Urrutia ganó la mayoría de los votos. Mientras esto ocurre, Nicolás Maduro arroja combustible a las llamas. Como ciudadanos, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas. Y tiene que haber justicia en Venezuela. Ellos son estados de Venezuela, no están capacitados para tener el poder político en este país. Y nunca, nunca, jamás llegará a la actividad política. Se lo aseguro y se lo creería. Jamás llegará a estos criminales. La palabra del dictador generó más indignación. Habla de justicia y tilda de criminales a quienes se atreven a enfrentarlo de manera democrática. En Venezuela, las próximas horas serán claves para conocer en qué derivará el mayor fraude de la historia de ese país que hace 25 años está gobernado por el chavismo. En otro extremo del globo, los asesinatos que realizó el ejército israelí sobre el líder político del grupo terrorista Jamás y del número 2 del brazo armado militar de esa organización tensionan la estabilidad de la región que ya involucra no solo a Gaza y Jamás sino a los utíes de Yemen y al grupo terrorista Hezbollah ambos alineados y apoyados por el régimen iraní. Miles de dolientes acudieron en masa a la capital de Qatar para presentar sus respetos al asesinado líder político de Hamás Ismail Janille El ataúd de Janille fue llevado entre multitudes que coreaban cánticos en la mezquita de Doha envuelta en los colores de la bandera palestina Hamás e Irán culpan a Israel por el asesinato pero Tel Aviv no ha confirmado ni negado su participación Miles de personas salieron a las calles en Beirut, la capital del Líbano condenando la muerte y cargando un ataúd simbólico Cientos más inclinaron sus cabezas en oración en Ankara, la capital de Turquía Mientras Irán promete vengar la muerte de Janille el presidente estadounidense Joe Biden reitera sus llamados a la paz en una región al borde de una guerra total Por si fuese poco los gritos de venganza en Terán contra Israel se hacen escuchar desde el jueves primero de agosto Miles de personas reclamaron venganza el jueves en el funeral en Teherán del líder político de Hamás Ismail Janille quien murió el miércoles en un ataque en la capital iraní atribuido a Israel Con banderas palestinas y retratos de Janille una multitud de iraníes se reunió en la Universidad de Teherán en el inicio de la procesión funeraria del dirigente islamista que el viernes será enterrado en Doha El dirigente de Hamás había viajado a Teherán para la investidura del nuevo presidente iraní Masoud Bezeskihan quien prometió que los sionistas pronto verán las consecuencias de su acto terrorista y cobarde Represión estatal fraude asesinatos clamor de venganza condimentos que abren la puerta a nuevos conflictos bélicos ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.